Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, madre mía, el Barça, sí, esto no es directamente el Barça, pero claro, el Barça ha contratado esta empresa que sabíamos que era muy regulera, muy extraña para intentar aparatar precios o lo que sea, y pasan cosas como estas y el Barça tiene que actuar, sí o sí, o cambia de empresa o hace algún tipo de denuncia grave, porque esto no puede ser, La Generalitat Catalana aflora 1,5 millones de euros en salarios impagados entre las subcontratas de la sobra del Carnot, la autoridad laboral halla irregularidades en 40 de las 59 empresas investigadas y logra acreditar 16.000 horas extras ni pagadas, ni cotizadas, ni compensadas, todo esto en esta sobra del Carnot, o sea, han hecho un montón de ilegalidades, pero un montón, en estos próximos, bueno, ante, bueno, los últimos meses y los próximos meses seguramente pasen cosas extrañas y si el Barça no hace algún tipo de control, está como permitiendo este tipo de cosas, ahora que están avisados, tienen que hacer algo, porque si no, es que sin hacer nada, sabiendo que tienen ahí montada, Claro, claro, el Barça estará encantado porque tienen prisa, quieren hacer cuanto antes el nuevo Carnot y dirán, venga, que trabajen lo que puedan, que esto mande la empresa, que se lleven ellos el marrón, nosotros diremos, ah, no sabía nada, pero seguramente esta gente, el Barça está encantado de la situación, pero claro, ahora que les han pillado, porque ha habido muchas denuncias de trabajadores, ahora digo yo que Laporta tendrá que hacer algún tipo de, bueno, de cambio, ¿no? o si no, ¿qué pasa?